Noticieros Teleurban El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa exhibió que el sistema de justicia mexicano es notoriamente corrupto y frecuentemente brutal, así lo denunció el periódico The New York Times. El diario señala que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes documentó que la versión sostenida por el Gobierno de México de lo acontecido en Guerrero fue obtenida mediante la tortura a testigos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes entregó a los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa el informe sobre sus investigaciones. En la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el experto español Carlos Berstein indicó que el informe no es una verdad, es una herramienta para transformar, y pidieron a los padres no perder la esperanza en torno al caso. Con la nueva Ley de Disciplina Financiera, el Estado mexicano tiene nuevos y mejores instrumentos para contar con finanzas públicas sanas para que México siga avanzando con paso firme. Así lo destacó el presidente Enrique Peña Nieto durante la promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Peña Nieto afirmó que con esto México da un paso importante en favor de finanzas públicas sanas y de la solidez de nuestra economía. 11 de las 19 escuelas del Instituto Politécnico Nacional continuarán en paro. Tras casi nueve horas de reunión con el director general del Poli, Enrique Fernández Fashnat, y representantes de los estudiantes, se concretaron varios acuerdos, pero no el regreso a las aulas. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores firmaron un convenio a favor de los empleados. Mauricio López Velázquez, director del INEA, destacó que en nuestro país existen 30 millones de personas con rezago educativo. Por su parte, el director del FONACOT, Alberto Martínez Baranda, aseguró que sus colaboradores tendrán un incentivo para cumplir la meta establecida de este año y se apoya a 1.500 personas a terminar la primaria y secundaria. ¿Qué tal a toda la banda de Teleurban? Nosotros somos Alex, Héctor, Rodrigo, Alan, Poncho, de Magneto y Mercurio, y usted es aquí en Estrellas Teleurban. Un beso muy grande a todas las fans y bueno, el 4 de mayo vamos a estar en Auditorio Nacional. Muchas gracias a todos los fans, la verdad ha sido un regalo para todos ustedes y también para nosotros. Para más información, ingresa a www.teleurban.tv Giovanna Nieto y Eduardo Molina Teleurban